Unificando la tendencia de derecha, Creo y el PSC, los principales partidos de la tendencia, decidieron aliarse e inscribir juntos en el CNE la candidatura del binomio Guillermo Lazo, presidente, Alfredo Borrero, vicepresidente. El acuerdo respectivo fue firmado por el candidato presidente Guillermo Lazo, Cristina Reyes, precandidata, y Jaime Nebot, líder del PSC como... Ah, primero, asambleísta nacional por el PSC, bienvenido, contacto directo. Gracias, te fue un gusto saludarla, un abrazo a toda la audiencia. Buenos días, según el acuerdo, cada partido irá con sus propias listas para asambleístas, usted encabeza la de asambleístas nacionales, PSC. La papeleta del binomio presidencial Lazo Borrero será por Creo y PSC, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros tiempos, en otros apoyos, como con la candidatura de Yavilma Guad, en el 98, por ejemplo, que fue apoyada por el CSC, pero solo llevó el 5 del ADP en la papeleta. En este caso, estamos hablando entonces de una alianza que es real, es más estrecha en cuanto a ideales también con Creo. Bueno, la pregunta, la preso, porque hay que aclarar esto a la ciudadanía, es una alianza política, por supuesto, real. Se da en base a que Cristina Reyes hace un llamado, una vez que es nominada a través de la prensa, a través inclusive de este medio de comunicación, hace un llamado a evitar la dispersión. Y ese llamado fue atendido por Guillermo Lazo y por el partido Creo. Y en base a eso se construye una alianza política real, que tiene metas como son el empleo y la prosperidad, pero que tiene también valores, que es lo que nos permite juntarnos. Que son justamente la institucionalidad, que son la libertad, que son la defensa de los valores de la familia, que es el progreso, que es la democracia. Entonces, en base a eso se construye una alianza real. Una alianza que, como usted muy bien lo aclaró, va a tener 21.6 en la papeleta para presidente y vicepresidente. Y en las listas asambleístas vamos a ir, digamos, cada uno con su número, pero pues obviamente con un planteamiento de actuar en lo que podamos juntos y en lo que no podamos juntos, porque siempre han habido diferencias, pues se van a respetar. Entonces creo que es una alianza real, una alianza con mucho respeto y una alianza para evitar la dispersión. Y así poder hacer énfasis en lo que pide la ciudadanía. La ciudadanía está pidiendo que se acabe la dispersión, porque la ciudadanía se siente molesta de eso. Quiere ver que los políticos puedan conversar entre ellos, que pueda haber una madurez. Y así podemos consolidar a través de estos valores, pues una candidatura fuerte que va a tener su peso político importante. Y para que se logre consolidar, poníamos en pantalla el acuerdo para poder preguntarle. ¿El hecho de que el líder del PSC, Jaime Nebot, solamente firme como testigo, no participará en la campaña? ¿O esta vez será un apoyo que es consensuado de ambas partes, donde se sienta realmente el apoyo de Jaime Nebot? Esto no es un tema de personas, Estefi, y eso hay que dejarlo claro. Esto es un tema de instituciones. La alianza política se hace entre dos partidos políticos. Si bien es cierto, Jaime Nebot es un líder del Partido Social Cristiano, el Partido Social Cristiano tiene una maquinaria. Tiene una maquinaria, usted sabe, el número de alcaldes, el número de prefectos, el número de presidentes de juntas parroquiales, de dirigentes, a todo nivel, a nivel nacional, a nivel provincial. Entonces, es importante entender que esto es una alianza real y que esto no pivotea en una sola persona. Más aún, ha sido sumamente generoso, ambos, en poner a un lado sus diferencias personales para poder llegar a una alianza política, porque esto es por el bien del país, por el bien de la democracia, por el bien de la institucionalidad. Entonces, esto es una alianza entre instituciones. Ahora, y más allá de las instituciones electoralmente, usted sabe lo que pesan los líderes de los movimientos y el apoyo que tienen. Por eso es que, más allá de las condiciones de esta pandemia, que por cierto nos tiene viviendo una nueva normalidad, sabemos que la campaña va a ser distinta, básicamente virtual, escasamente presencial. Pero, pregunto, lo que se esperaría entonces es igual ver, por ejemplo, en las intervenciones virtuales por televisión o las redes sociales, juntos a Jaime Nebot y a Guillermo Lazo. Se los vio juntos cuando hicieron la alianza, pero, ¿y de ahí? Gracias, Estefi, por la pregunta. Pero yo, más que verlos juntos, lo que queremos es ver la misma tendencia, digamos, empatada en los valores, en los principios, en los objetivos, apoyada por ambos partidos. Y eso es lo que a nosotros nos interesa. Esto no es de salir juntos a conversar. Por supuesto que, siendo la alianza 21-6 para candidato a la presidencia, vamos a apoyar, como no puede ser de otra manera, en una alianza, pues, la presidencia del binomio de Guillermo Lazo con el doctor Borrero. Pero, por supuesto, todos vamos a hacer campaña en ese sentido. Todos. En el acuerdo se adhieren a la consulta popular de iniciativa ciudadana, la de organizaciones sociales, que fue respaldada por Jaime Nebot cuando él anunció que no iba a correr por la presidencia. ¿Qué es lo que tiene previsto, creo, entonces, IPSC, juntos también en la recolección de firmas? Por supuesto, el apoyo es total. El apoyo es total, como no puede ser de otra manera. Esto, hay que tener mucho cuidado. Esto no es una alianza en papeles. Esto no es una alianza de fachada. Esto es una alianza profunda, integral, con mucho respeto, por supuesto, respetando las diferencias y consolidando o profundizando en las coincidencias. Eso tiene que ser así. Y dentro de eso, pues, en esta alianza política, el apoyo de Creo es un apoyo total, global, así como es el apoyo del Partido Social Cristiano para la candidatura a la presidencia y la vicepresidencia. Estamos hablando de una alianza real, profunda, de acciones, no solamente de discursos. Y en ese sentido, por supuesto, va a haber apoyo por parte de Creo. Pero esa consulta, ahondando más ahí y teniendo en cuenta que hay otra consulta en el camino, la del Comité por la Reinstitucionalización, dos no podrían ser en el próximo periodo electoral, la que el PSC apoye, ¿tendrá previsto entonces que sea en segunda vuelta? Este es muy difícil de terminar. Sería mejor, inclusive, que sea después de la segunda vuelta, porque no quisiéramos que se piense que esto es una consulta popular que estamos apoyando con fines electorales. Esto tiene que ver con la administración del país, con acabar con delitos atroces, sobre todo a menores de edad, de promoción justamente de las inversiones, el tema minero y petrolero. Son temas que tienen que ver con el comercio justo, con la activación agrícola, ganadera, acuícola, pesquera en el país. Y en ese sentido, estas son actividades que no están ligadas a temas electorales. Son correcciones a temas estructurales del país que, por supuesto, necesitan celeridad para ser resueltos, pero que no tienen que ver nada con temas electorales per se. Hay un aspecto que no consta, que no figura en el acuerdo, pero que se podría sobreentender. Y es que se llegarían a limar las asperezas que hay entre los vocales de mayoría del CNE, incluido el delegado del PSC, y los de minoría con el delegado de Creo. ¿Esto creen que va a ayudar a encontrar mayor transparencia en el proceso, a corregir los errores que ya se han visto? Por supuesto, estos no son temas, vuelvo y repito, aquí no estamos hablando de acuerdo entre personas, estamos hablando de acuerdo entre instituciones, estamos hablando de acuerdos para lograr objetivos. Y la transparencia tiene que primar, con alianza o sin alianza. Eso es, digamos, redundar en decir que porque existe una alianza, tiene que ver transparencia. La transparencia dentro de los miembros delegados en el ámbito de los partidos políticos dentro del Consejo Nacional Electoral, tienen que velar por la transparencia del proceso electoral. Las dos organizaciones políticas establecerán control electoral, eso sí, debidamente coordinado para velar justamente por esa transparencia. ¿Cuál será la oferta básica de la campaña, considerando esta grave crisis económica que estamos viviendo, y moral, que atormenta también a nuestro país? Bueno, por supuesto, son temas que deben de estar no solamente en el ámbito de las correcciones que se tengan que hacer en la ley en materia de la Asamblea Nacional, pero también en un plan de gobierno, que ese plan de gobierno, por supuesto, le va a corresponder en su momento al Presidente de la República a elaborar y ejecutar. Y tendremos que actuar en la Asamblea Nacional, y como le digo, manteniendo, por supuesto, las coincidencias y también las diferencias ya conocidas, porque siendo esto un tema muy serio y muy profundo, no podemos decir que no existen diferencias. Hay diferencias, pero esa es la voluntad política que existe justamente para evitar la dispersión y poder consolidar estos valores y principios, y darle al país una señal de la madurez política, y por el otro lado, una esperanza de que sí habemos partidos políticos que queremos trabajar en esta unidad. El llamado lo hizo Cristina Reyes, lo atendió Guillermo Lazo, estamos abiertos, por supuesto, a todo tipo de comentario o crítica, pero esto es lo que requiere el país, que exista mayor madurez, por decirlo de alguna manera, en los temas electorales, para poder caminar juntos y poder justamente resolver los problemas que tanto obvian el Ecuador y que son tan graves en este momento. Problemas como el económico, por ejemplo, y cómo habrá consensos o dónde se encuentren justamente esas coincidencias. Ni el PCC ni creo son partidos nuevos, están a seis meses de las elecciones, cada uno tiene bastante claro cuáles son sus lineamientos, cuáles han sido sus posiciones, de hecho distintas en algunos casos. Por ejemplo, el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que cubre parte del próximo periodo de gobierno. Esta facilidad financiera, aunque no es suficiente, resultaría básica para superar esta crisis. Hay que recurrir a otros, a los socios comerciales, para buscar apoyo de dinero fresco. ¿A dónde más sugieren si no es el Fondo Monetario Internacional? Por supuesto, Estefi, nosotros no estamos en desacuerdo que se haya ido el Fondo. El Fondo tiene cosas muy buenas. Por ejemplo, tiene un monto de dinero que es difícil encontrarlo en otro tipo de instituciones, una tasa de interés baja que es difícil encontrarlo en otro tipo de instituciones, un plazo en el crédito bastante grande que es muy difícil encontrarlo en otras instituciones. Nosotros nunca hemos discutido eso. Lo que tenemos que estar muy claros en cuál va a ser el trabajo para poder dinamizar la economía y como consecuencia de ese dinamismo económico que exista, la plata en la recolección tributaria, que es el efecto posterior a la actividad económica y no anterior a la actividad económica para poder tener los fondos para cumplir esta responsabilidad. Y en base a eso, pues, todas estas cifras se tienen que transparentar. Saber primero el país, que es lo que ha hecho este gobierno con el Fondo Monetario Internacional, para entonces, con esa transparencia en el compromiso que existe, poder ver una fórmula que, por supuesto, tendrá que ser consensuada para poder recuperar la economía y llevar adelante al país y poder justamente cumplir también con los organismos internacionales sin sacrificar al pueblo ecuatoriano en sus necesidades, que eso es sumamente importante. Diferencias, claro que las ha habido. Por supuesto que las van a ver, no estamos diciendo que no las van a ver, pero la alianza, pues, maneja una voluntad para llegar a un objetivo que a lo mejor no está por el camino A, está por el camino B, pero que el objetivo es el mismo. Y en esas cosas hay que profundizar la discusión. En su momento, Estefi, primero, pues, estemos en la segunda vuelta y ganemos la presidencia de la República para entonces poder, pues, profundizar mucho más en estos temas. Y hablando sobre la posibilidad de ganar la presidencia, usted fue presidente del Comité Empresarial y Guillermo Lazo, presidente del Banco de Guayaquil. ¿Por qué creen que es la hora de los empresarios en esta crisis económica? Porque sabemos administrar, Estefi, el país está en un problema económico terrible. Sabemos administrar, tenemos experiencia en la administración y sobre todo hemos demostrado éxito. Y por el otro lado, pues, si no se roban, la plata también debe de alcanzar. Entonces, hemos demostrado ser gente impoluta, no estar envueltas en ningún escándalo de corrupción, transparentes y honestos y en ese sentido, pues, con conocimiento, con la voluntad, con el entendimiento de la problemática, con el éxito obtenido, replicando ese éxito a lo que es el país y sobre todo con la honestidad, tendremos que sacar este país adelante y de hecho lo vamos a hacer. Es la posición de Henry Kronfe, candidato del PSC a primer asambleísta nacional, acompañándonos hoy en contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted por la entrevista. Buenos días.